Mi nombre es Jorge Ruiz, también me conocen como Paint. Llevo pintando graffiti y arte urbano desde hace 10 años. También trabajo de ilustrador y también hago trabajo pictórico de estudio. El nombre de iletrados es un juego del significado. Juega con el conjunto de estereotipos que tienen los practicantes de graffiti. La sociedad asume que aquellos que hacen graffiti son delincuentes o pertenecen a estratos sociales bajos, no tienen recursos. Por lo tanto, no tienen acceso a un conocimiento elevado, un conocimiento académico. Pero son justamente ellos los que se juegan en las noches en la calle para escribir su nombre. Lo que hago es proponer un diálogo, una conversación que recoge elementos del graffiti y propone formas de conversar entre practicantes y no practicantes. Uno de los motivantes es como esta búsqueda personal, como respuestas a interrogantes personales acerca de qué hago yo o qué he hecho yo en el graffiti. O si es que lo que hago es graffiti o no. Pero en realidad, creo que lo que estoy exponiendo no es graffiti porque el graffiti está en la calle. El graffiti se hace en la calle. Es una propuesta para entender la ciudad también desde otras perspectivas y entender que el graffiti es parte de la ciudad. Cada quien es un universo, es un mundo que tiene problemas, que tiene días buenos, tiene días malos. Y eso en general, la sociedad se olvida porque simplemente los juzgamos al graffiti por su fachada y no nos damos el tiempo de entender que el graffiti es un fenómeno complejo, es un fenómeno transgresor. Pero hay personas detrás del graffiti que se la juegan en la ciudad. Se arriesgan por el gusto de hacerlo y también por declarar presencia. Es una manera de declarar existencia. Gracias. 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 Gracias.